Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y estamos aquí en el stand de Lenovo en el Mobile World Congress 2015 para presentarles una gran tablet, una tablet de la marca Lenovo lógicamente llamada Tab 2 A1070 una tablet de 10,1 pulgadas de pantalla con resolución Full HD, o sea que se queda en 1920 x 1200 y es un panel, un display, una pantalla con tecnología IPS en cuanto a las características técnicas del terminal, primero decirles que a simple vista es un terminal muy elegante los únicos botones con los que contamos están en la parte izquierda del terminal y es el de bloqueo, desbloqueo, power y volumen arriba, volumen abajo en la parte de arriba tenemos el jack para conexión de auriculares y el cargador está también en la parte izquierda bien como veis es bastante finita y el diseño de atrás con el gran altavoz que tiene que ocupa toda la parte alrededor de la cámara nos ofrece un sonido Dolby Surrón su cámara trasera es de 8 megapíxeles con autofocus y la cámara delantera es de 5 megapíxeles el diseño, en la parte de atrás solo podemos ver el logo de Lenovo, las propias letras de Lenovo y el tacto es un tacto gomoso al estilo de los terminales Motorola bien, si nos vamos a ver ya la tablet en cuestión vamos a desbloquearla y como veis cuenta con la interfaz propia de Lenovo Vive UI me parece que se llama en la cual tenemos todas las aplicaciones instaladas en la pantalla de inicio no cuenta con cajón de aplicaciones en cuanto al procesador que gobierna esta tablet de 10,1 pulgadas es un procesador MediaTek de 64 bits y 4 cores a 1,5 GHz de velocidad máxima de reloj cuenta con 2 GB de memoria RAM y una memoria de almacenamiento de 16 GB ampliables mediante micro SD hasta 64 GB en cuanto a la versión de Android que tiene es un poco engañoso porque aquí como veis en esta tenemos la versión de Android KitKat aunque según pone en el stand de Lenovo pues esta tablet se va a actualizar a Android 5.0 Lollipop de hecho según pone aquí ya tendría que estar actualizada las tablets que tenemos aquí de muestra bien, vamos a volver para atrás y como veis tenemos los 3 botones que son botones en la pantalla y bueno tenemos la posibilidad de hacer carpetas para organizar nuestras aplicaciones y como os digo la sensación de la tablet es muy buena vamos a abrir por ejemplo este juego a ver si podemos esperamos esperamos que se abra y vamos a ver que tal la experiencia como veis el toque es muy bueno la pantalla IPS está sobrada los colores son muy buenos, muy claros, muy nítidos muy buen contraste de colores y como veis es una tablet muy pero que muy buena vamos a ver como rula este juego que es el que bueno ya está instalado aquí y bien, nada, un juego chorra vamos a ir a la parte de la cámara esto está en chino, en coreano, vete tú a saber vamos a quitarlo, vamos a irnos al concepto de la cámara y vamos a comenzar haciendo una foto por ejemplo al letrerito que tenemos aquí arriba para ver la categoría de la cámara como veis el disparo ha sido prácticamente instantáneo bueno, estamos grabando vídeo, perdón estamos haciendo una grabación de vídeo vamos a aprovechar ya como veis el panel se ve muy bien, ahora os lo enseñaré bien vamos a parar la grabación, se está procesando el vídeo como podéis ver aquí y ya está guardado ahora vamos a echar una fotito la captura ha sido muy rápida vamos a hacer un cambio a la cámara frontal que lo veréis mejor aquí, hola que tal amigos vamos a echar la fotito otra más y bueno, vamos a ir a la galería a ver que tal se nos muestra bueno, como veis la cámara delantera con sus 5 megapíxeles da una muy buena resolución y un muy buen resultado en las fotos probablemente se ve así como se ve así como una especie de humo porque la lente estará un poco sucia del toqueteo que sufren las cables aquí en el Mobile World Congress que todo el mundo las manipula vamos a ver la foto con la cámara delantera no he hecho enfoque ninguno porque bueno, tampoco me he dedicado a enfocar como veis vamos a ver el vídeo como veis, grabado perfectamente vamos a acabar entrando en las opciones de la cámara a ver que opciones nos muestra tenemos para hacer un modo para grabar con las dos cámaras tenemos para hacer foto panorámica ahora estamos en modo normal si nos vamos a los ajustes podemos ver que tenemos información de la ubicación GPS como en todas las cámaras para que salga belleza facial en modo de varios rostros o en modo desactivado podemos controlar el nivel de exposición el modo de escena balance de blancos propiedades de la imagen antiparpadeo en el concepto de la cámara activar la antivibración detección de rostro temporizador el tamaño de la imagen tamaño de vista previa y la ISO y en la grabación de vídeo igual reducción de ruido EIS micrófono modo de audio intervalo de tiempo y calidad de vídeo la calidad de vídeo tenemos para elegir entre alta y baja como veis es una tablet muy interesante que nos ofrece de nuevo aunque como es lógico no sabemos o se ha hemos preguntado y no sabemos si va a llegar al mercado español esperemos que sí porque ya os digo que es una tablet que me ha gustado mucho como se siente en la mano y la calidad en general que ofrece y sabiendo que Lenovo tampoco tiene productos muy caros pues consideramos que esta tablet puede estar en torno a los 200 250 euros o 2 2 3 2 2 3 3 3 2 4 5 6 6 5 6 7 Gracias.